Un gran campeonato la verdad, muy bueno, muy lindo, muy peleado, sabíamos que iba a ser así, bueno, habíamos entrenado bien como para que en los corner, en los penales a usted no tengamos problemas, pero bueno, vos viste que partidos son partidos, te puede salir bien o te puede salir mal y por suerte nos salió muy bien, muy duro rival la verdad, muy duro rival, muy bien jugado, presionado en todas las líneas y la verdad que es un digno rival. Las chicas tenían un entusiasmo distinto, muy lindo, con muchas ganas y bueno, dije cuando nos tocó los penales, dije bueno, la suerte está de nuestro lado, porque la verdad que somos muy efectivos en eso, pero es suerte también. Siempre dando lo mejor con las chicas, uno durante el año tiene altos y bajos, pero bueno, se nos dio y así que más que feliz. Me parece que fue una sorpresa para todos, nosotros nunca dejamos de confiar en lo que somos como equipo, crecemos y entrenamos y esto fue solamente un premio al esfuerzo que hicimos durante todo el año. Yo ahora lo único que te puedo decir es que estoy feliz y que el campeonato se nos hizo un poquito cuesta arriba, todos los partidos había que embernar un poquito más de garra, sabíamos que iban a salir a ganar también, porque querían el mismo objetivo que nosotros, pero bueno, merecido nosotras y si era para ellos también. Ahora por ahí estamos bastante descaídas por el resultado, obviamente, como los dos queríamos ganarlo y no se nos dio, pero bueno, después de mañana ya rescatar lo positivo y enfocarnos en todo lo que no nos salió y bueno, y seguir. Ahora no deja de ser un momento triste. No tuvimos muchas llegadas, nosotros con peligro no llegamos muchas veces, fue un partido que se dio bastante en el medio, mucho bloqueo, 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 no arriesgábamos ninguno de los dos demasiado, así que bastante tenso para ver quién avanzaba, dónde dejaba un hueco y los dos creo que nos cuidamos así, por eso estuvo bastante concentrado en la mitad de la cancha en el partido. Gracias.